Mr. Loco, el discípulo del WEPA Música Con sabor ¿De quién más? Ye, 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 ye Ven y atrévete a vivir Amor, nuestra relación Junto los dos Seguiré buscándote Hasta que vuelvas a mí Regresa a mí Con sentimiento y amor Ye, 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 ye Rosa, 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 rosa Y tú serás muy feliz Junto a mí Please, baby Come back to me Que yo sigo amándote Desde que te conocí Regresa a mí Al río de tu corazón Desde la ciudad de los rascacielos New York Ven y atrévete a vivir Amor, nuestra relación Junto los dos Junto los dos Seguiré buscándote Hasta que vuelvas a mí Regresa a mí Escucha esto Miguel Ángel Reyes Music Factory El Inge Y tú serás muy feliz Junto a mí Please, baby Please, baby Come back to me Que yo sigo amándote Desde que te conocí Regresa a mí Ven y atrévete a vivir Seguiré amor No es mi relación Junto los dos Seguiré buscándote Hasta que vuelvas a mí Regresa a mí Yo soy Antonio Ramos Ese soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo soy yo Discoveré a mí Su 이런 Subtitulado Exoyo Regresa a mí Yo soy yo Vivis Teo Gracias.